Realizan eucaristía y la unción de los enfermos, es el sacerdote Celestino Alvisures de la parroquia Nuestra Señora del Carmen quien nos habla al respecto. Y la Semana Santa pues realmente está centrada en el misterio de la pasión, el dolor de Jesús, pero no es ajeno a nuestro dolor, nuestro dolor vuelve a parte de la pasión, en la revelación reconocemos que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y entonces Él también sufre en su cuerpo, en sus miembros, y por eso este miércoles santo está dedicado a los enfermos, para ofrecer el dolor de ellos, pero también para pedir la gracia que Dios da a quienes sufren la enfermedad a través del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué podríamos hablar del sacramento de la unción, Pablo? Pues la inspiración bíblica está en que Jesús en su ministerio público tuvo una delicadeza especial por los enfermos, de hecho es uno de los signos de que Él es el prometido, el anunciado, Él en su ministerio, en su vida pública pasó haciendo el bien, curando a muchos de sus enfermedades, es el mandato que les da a sus discípulos también, ¿verdad?, de llevar la salud a los enfermos, y ya más adelante en la carta de la apóstol Santiago, el capítulo 5 y verso 14, dice, ¿verdad?, si alguno de ustedes está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, que lo unjan con óleo, la oración de fe salvará al enfermo, si ha cometido pecado, les serán perdonados, entonces es la fundamentación bíblica. La iglesia también acompaña a los enfermos en este ministerio del dolor, pero no solo es eso de acompañar, sino encontrar el sentido, ¿verdad?, el dolor, la enfermedad no es inútil. En el sacramento se unge con el aceite como materia, ¿verdad?, de salud, porque el aceite en el plano, diríamos, ordinario de la vida, tiene varias utilidades, en el plano sacramental simboliza la fortaleza, simboliza la salud, por eso es que se habla de la unción, porque se unge con el aceite que se ha consagrado en la misa crismal que celebramos aquí en esta región el día martes santo. Padre, es increíble la unión de escenas de personas en esta universidad. Pues, sí, es un bonito la delicadeza, tanto de los enfermos de aceptar asistir, como de las personas o sus familiares que les ayudan a participar en una celebración de estas. Siempre ha sido de bastante asistencia la celebración de esta misa del miércoles santo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net